No intentes decir que no pasa nada Se te nota en la mirada que las cosas andan bien La verdad es que te siento rara, para mí estás ocupada Explícame por qué ¿Por qué para mí ya no tienes tiempo? Dime qué está sucediendo, ¿por qué te portas así? Háblame sinceramente, yo me toque ser fuerte Dime si ya te perdí Si mañana no me llamas, lo daré por terminado Otra noche aquí en mi cama, no podría soportarlo Se me complica la vida, si no la vivo contigo ¿Cómo quieres que te diga que tus besos necesito? Si mañana no me llamas, pensaré que me olvidaste Las cosas no son sencillas Cuando se trata de amarte, ¿quién te va a llevar al cielo? Así como yo nacía Quiero ver quién es el bueno que supere mis caricias Si mañana no me llamas, lo daré por terminado Si mañana no me llamas, lo daré por terminado Otra noche aquí en mi cama, no podría soportarlo Se me complica la vida, si no la vivo contigo ¿Cómo quieres que te diga que tus besos necesito? Si mañana no me llamas, pensaré que me olvidaste Las cosas no son sencillas Cuando se trata de amarte, ¿quién te va a llevar al cielo? Así como yo nacía Quiero ver quién es el bueno que supere mis caricias ¿Qué es lo que te diga que tus besos necesito? Si mañana no me llamas, si no la es y no lo hará ¿Qué te diga que tus besos necesito? Gracias por ver el video.